Y mucha atención que se ve un retene ilegal que se registró durante el fin de semana en vías del departamento del Caquetá. Las autoridades civiles del departamento se pronunciaron. Wilder Cabrera nos entrega los detalles. Wilder, adelante. Hola, ¿qué tal? Seguidores y televidentes de Canal TV5. Les cuento que una nueva alteración del orden público se registra en el departamento del Caquetá, esta vez en la vía que conduce del municipio del Paujil a Cartagena del Chairá. Nuevamente, las disidencias de las FARC estarían realizando retenes ilegales. Y en esta oportunidad me acompaña el alcalde de la Municipalidad Cartagena del Chairá para ampliarnos esta información. Alcalde, cuéntenos qué fue lo que pasó. Bueno, el día de ayer domingo sobre las 5 de la tarde se presentó en la vía Paujil-Cartagena sobre el centro poblado Versalles un retene ilegal por parte de las disidencias de las FARC, donde tuvieron retenido por más de dos horas el tráfico vehicular en esta zona. Le pegaron panfletos alusivos a este grupo al margen de la ley. Indicaron que las personas deberían de movilizarse en los vehículos con los vidrios abajo. Los motociclistas deberían de no hacer uso del casco con el ánimo de saber quiénes son las personas que ingresan o salen del municipio de Cartagena del Chairá. Alcalde, ¿qué frente estaría operando por este sector? ¿Y qué dice la comunidad? ¿Salieron fuertemente armados? Bueno, la comunidad lo que indica es primero nerviosismo, traumatismo, susto en la misma gente, porque hace más de 20 años no se presentaba una situación de estas en esta vía Paujil-Cartagena, situaciones que alteran la tranquilidad y el orden público. La comunidad siempre pide dónde está la fuerza pública, la presencia de parte de la institucionalidad. Nosotros como mandatarios son los primeros que nos llaman o que nos indican esta situación, para lo cual hoy a las 3 de la tarde vamos a tener un Consejo de Seguridad con toda la institucionalidad para analizar la situación de alteración del orden público y buscar una pronta solución. Bueno, hace más de 20 años no se registraba una situación de estas. ¿Cuál es el llamado especial que le hacemos al Gobierno Nacional? Bueno, primero un llamado al Gobierno Nacional para que nos ayude a concretar lo más pronto posible esta paz total que todos los colombianos hoy soñamos, que mediante estos decretos de cese al fuego nos permita avanzar en estos procesos y que le demos a la comunidad la tranquilidad y la seguridad que siempre nos lo están exigiendo a nosotros como mandatarios locales. Alcalde, muchas gracias por estar con nosotros y de esta manera ya teníamos la ampliación de la información sobre este tema, alteración de orden público que se registra en el departamento del Caquetá. Wilter Cabrera, Noticias TV5.